Muy buenos días chicas y chicas, bienvenidos un domingo dominguero más a este el canal donde ya os avisé que lamentablemente no iba a haber un vlog este domingo porque ya os dije que esta semana me tocaba trabajar fuera de casa y chico yo soy esa clase de persona que no sé hacer multitarea o sea el multitasking no es algo hecho para mi persona yo dos cositas a la vez y mi cerebro implosiona y explosiona las dos cosas al mismo tiempo, ¿sabes? así que he querido aprovechar que se me estaban ya acumulando un montón de compras y algún producto recibido y demás que he estado haciendo y teniendo estas semanas y por las que me estáis preguntando un montón véase este modelazo que tuve la ocasión de ponerme en una barbacoa improvisada este pasado domingo porque sí, hacía calor y más si estás ahí al ladito de las ascuas, ¿sabes? así que modelito justificado con transparencias incluidas, check por lo tanto si queréis conocer en qué me gasto los dineros en cuanto a ropa, cuidado de la piel, maquillaje productos varios, capilares, etcétera, etcétera pues este es vuestro vídeo así que no mováis vuestro culamente el sofás y así yo en barra cámara esa cosa y seguid viendo el vídeo vale, voy a empezar por enseñaros unos productos recibidos pero que son un poco repetición es decir, que ya me los mandaron en su momento hace largo tiempo y yo ahora pues he querido repetir con ellos y por eso pues les he escrito porque yo tengo más morro que espalda eso o que me gusta aprovechar las situaciones que quieres que te diga y esto quiere decir que quise repetir con el serum concentrado de vitamina C de Freshly Cosmetics esto me lo hicieron llegar hace unos cuantos meses que lo estuve probando y como visteis en mi pasado vídeo de productos terminados me lo acabé me lo bebí enteramente con un zumito de naranja maravilloso y aquí está el repuesto porque me ha gustado un montón cómo funciona en mi piel os cuento, es un serum de vitamina C con el 99% de ingredientes naturales cruelty free, sabéis que la marca de Freshly Cosmetics es cruelty free y por lo que me gusta esta vitamina C en relación a las otras que he probado es que me aporta un extra de hidratación además de protegerme contra los agentes externos como digo del mundo exterior como la luz azul, la polución, etcétera, etcétera además ya sabéis que yo soy una persona con una paciencia infinitesimal entonces todo lo que sea pues productos que se me absorban rápidamente que sean ligeros, que no me creen pelotillas cuando luego me vaya a poner yo mi crema hidratante, mi protección solar o mi base de maquillaje y por eso me encanta este serum porque la textura es súper ligera porque se absorbe súper enseguida y acepta cualquier producto que le vayas a poner encima previene las arrugas y te hegemoniza, ¿no? te armoniza un poco la textura de la piel esos bultitos de grasa que tenemos pues eso te lo aliviana, te lo alisa y está súper bien y además tiene el plus que a mí personalmente me encanta que es que huele auténticamente a zumo de naranja, ¿sabes? y quién en esta vida no quiere oler a zumito recién exprimido de naranja o sea, pues no sé, nuevo concepto desbloqueado, yo la primera así que por eso muy feliz de repetir con este producto repito, una cosa es que te envíen un producto de gratelo, te lo pruebes y se queda olvidado en un cajón y otra cosa es que te lo acabes de peapa y pidas expresamente una reposición porque te ha encantado yo creo que con eso no hay más que decir eso sí, que sepáis que Freshly Cosmetics también se acuerda evidentemente de vosotros y me ha dado un código de descuento del 25% para todos los productos de la web ¿vale? que se llama chatunga25 os lo dejo también escrito en la cajita de descripción pero para que lo sepáis, 25% de descuento en todos los productos de la web así que nada, continúo lo que sí es que aprovechando esta repetición del serum de vitamina C me quisieron enviar dos productos más para que probara y uno es este famosísimo que yo siempre lo he visto a mis compañeras aquí del YouTube que es este serum, esta crema, hace Light Radiance Face Treatment que básicamente es un serum para las pieles acnéicas, para las pieles que tienen rosácea para intentar eliminar esos capilares dilatados que se pueden tener aquí en la narizilla o en las venas de los párpados, también reduce un poco la inflamación además algo muy positivo es que si sois de aquellas personas que os gusta mucho utilizar primers para unificar la piel y tapar los poros que sepáis que este serum os va a ayudar a que no se obstruyan esos poros en demasía ¿vale? y hacer un poco la reversión del daño que estás haciendo tú cuando pones determinados primers y demás y una cosa que para mí es fundamental es que te ayuda con el control sebáceo o con el control del sebito que me encanta ese concepto facial ¿vale? o sea te controla los brillos, te controla la producción de grasa que expulsa tu piel y chica como mujer brillantosa y sudorosa que soy pues a mí con eso ya me ganas hasta la infinidad de los días con lo cual así a bote pronto tiene un montón de cosas que tienen muy buena pinta llevo relativamente poco utilizándolo pero sí que cuando me viene a la regla como a mucha gente pues me salen brotes de acné y demás y estoy notando ahí un control maravilloso contra ellos así que intrigadísima estoy con este producto y ya sabéis que para más información esperemos unos pocos meses hasta que aparezca en un vídeo de productos terminados y ahí veremos fehacientemente la opinión final de este producto pero vamos promete ¿eh? y por último también me han mandado así a modo de regalinti este corrector con vitamina y ácido hialurónico que ya no solo ayuda a tapar el color de las ojeras ¿no? como un corrector maquillístico sino que el ácido hialurónico te ayuda a hidratar esa zona que normalmente cuando le pones maquillaje pues se tiende a secar entonces en el vídeo donde os estoy enseñando como me aplico si lo utilizáis con el dedo tío eso como se difumina de bien porque el calorcito que proporciona tu dedo hace que se extienda súper súper bien y como veis yo solo me lo pongo aquí en la parte interna del ojo y como mucho hasta aquí ¿vale? porque a mí no me interesa ponerme un maquillaje en las finas líneas de expresión en las patas de gallo porque cualquier cosa que pongas ya sea maravillosa te marca las arrugas entonces normalmente cuando tenemos ojeras de color es en esta parte de aquí así que no seáis tontos y no queráis arrastrar el corrector hasta aquí porque estaréis sumando producto a una zona que no es necesaria ¿vale? y está sola intentando abrir la puerta con la patita venga abre la puerta vete a tomar el solecito y bueno la verdad que para muestra un botón creo que se ve en la imagen lo bien que se difumina, lo bien que ha quedado integrado lo bien que me ha tapado el poco color que sí que es verdad que yo tengo en la ojera pero me gusta para sentirme un poco iluminada ¿no? que cuando me despierto por la mañana chicos o sea yo soy un pandita como creo que medio mundo y con esto me ayuda a solventarlo así que muchas gracias por estos descubrimientos oye venga vale pues ahora ya sí que sí empezamos con las compras que la verdad que todo viene al mismo sitio que es Shein porque chico me va a ganar el corazón o sea ¿quién no compra hoy en día en Shein? pues todo el mundo así que voy a empezar por maquillaje y bueno solo me he comprado una cosa que son mis lápices de cejas que los necesito siempre coger a expuertas porque ya sabéis que una es lilliputiense de cejas y se necesita pintar aquí las cejitas todos los días y estoy feliz y contenta de haber encontrado un lápiz barato con el color exacto a mi tono de ceja con una textura en el lápiz que no es ni demasiado cremosa ni demasiado dura con la punta súper finita y retráctil y por el otro lado un pincel que me ayuda a dibujar pelitos si me quiero yo hacer así una cejita un poquito más natural me encanta, me encanta, me encanta y por eso siempre que pido a Shein hago una reposición de 50.000 después me pedí un pack de cintas del pelo porque sí he caído, he caído yo voy de original de la vida pero en el fondo yo pertenezco al sistema como todo el mundo así que sí se pusieron de moda desde hace ya bastante tiempo cintas del pelo y yo me pedí un pack que venían cuatro cintas del pelo una blanca, una beige, una gris y una negra ¿y qué ocurre? pues efectivo, Wonder antes de tocar esta cinta en mi cabeza tiene que pasar por la lavadora entonces estas dos ya han pasado por la lavadora en un lavado de ropa negra y ahora tengo las claritas esperando a la lavadora de ropa clara debo decir que para mí no os las recomiendo porque quedan un poco grandes y nadie quiere que le quede grande una cinta del pelo básicamente porque entonces no cumple su función se te está resbalando todo el rato y no te está ahí ajustando las ideas entonces sinceramente no sé qué tengo que hacer no sé si ponerlo en un programa de lavado muy caliente para que se encoja un poco o directamente, no sé, hacerles un nudito sinceramente no sé qué hacer porque no me esperaba que fuera tan complejo acertar con unas cintitas del pelo pero bueno, son monas, son cucas a ver, también es la simpleza hecha cinta del pelo pero bueno luego me pedí un pack de pinzas del pelo que venían cuatro una negra, una marrón, una beige y una color cremita que tiene una textura así como de goma suavecita y tal me gustan mucho no me las he cogido muy grandes porque, ¿para qué? si tengo cuatro pelos me gusta mucho utilizar pinzas porque así no se te marca la goma en el pelo y una vez que te sueltes la melena pues medianamente puedes volver a tener el pelo así vistoso y suelto ¿qué ocurre? son un poco delicaditas el otro día estaba durmiendo con una de ellas aquí, me choqué contra el cabecero durmiendo me choqué, bueno, que me giré chocó la pinza con el cabecero y hizo clac y luego en otra ocasión se me cayó una al suelo y también como si fuera un vasito de cristal se despedazó en 90.000 piezas entonces, no sé cuéntame la ciencia de tu construcción porque no te entiendo entonces volvemos un poco a lo mismo para lo barato que es pues bueno, no se le puede pedir más o sí, ¿no? o sí, porque estamos hablando de una misa de la pinza no de la construcción del Apolo 11 pero bueno, de momento estas están sobreviviendo eso sí, están en la incubadora con una mantita con una lamparita y con algodones porque si no esto no me dura nada vale, ahora os quiero hablar de bisutería porque me he pedido un montón de pendientes en primer lugar están estos aros de aquí que me flipan porque no pesan absolutamente nada que yo es lo único que le pido a la vida cuando me coloco pendientes porque recordemos mis orejas rajadas que fueron la excusa de ponerme dilataciones no queremos volver a esa época macarrona de mi vida en la que fui muy feliz pero chico que no quiero tener un chuminito abierto con lo cual estos pendientes me han flipado son de click que no de tuerca que yo lo prefiero infinitamente porque a mí la tuerca me molesta muchísimo y nada son monísimos no pesan nada no se me quedan así que hay muchos aros que siempre se me quedan así y no me gusta se quedan bien posicionados no sé oye, muy bien siempre me los pongo después de haberme echado colonia para intentar eternizar un poco su vida porque ya sabéis que los materiales de estos pendientes pues no son los mejores entonces cuanto menos lo machaquéis pues más durabilidad van a tener con vosotros después me compré este pack de dos aritos súper súper pequeños que creo recordar que puedes elegir el tamaño yo elegí el más más pequeño de diámetro que es este aro así rizadito dorado y demás que de momento es pronto vale pero de momento me he duchado con ellos ya como cuatro o cinco veces y no han perdido para nada el brillor y candor vale siguen manteniendo muchísimo el dorado cosa que me flipa porque me encanta ese tamaño tan 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 pequeñito pero sin embargo luego me pedí este paquete de aros también de diferentes tamaños dorados y no me gusta nada porque directamente es que el dorado parece que ya está sucio o sea parece que el pendiente lleva contigo ya como una media de tres años porque ya está sucio está así como ennegrecido y es una pena porque ya os digo que es un pack donde te vienen un montón de aritos de diferentes tamaños pero es que es orito sucio orito viejo no, orito viejo no es orito sucio y no me gusta no me gusta ni un pelo ah vale voy a hacer un alto en el camino antes de seguir con Shein porque ya os lo comenté en un vlog pero es que amigos míos ¿quién ha caído además de yo en esta mascarilla viral de tiktok? tío yo estoy feliz y contenta de verdad nunca creí que ser influenciada tan vilmente por las redes y los brazos de tiktok me fuera a congratular tanto porque de verdad que estoy súper 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 contenta con esta mascarilla es súper hidratante súper suave te deja un perfume en el pelo increíble un brillo una suavidad o sea os juro que es típico producto que no es para nada placebo o sea que tú lo utilizas y en ese mismo momento en el que lo utilizas empiezas a ver todas las maravillas de la mascarilla en serio me flipa me encanta me habéis preguntado que donde la compré pues en la página oficial de cárcel yo me metí ahí y sí que es verdad que me tardó un poco bastante en venir porque me lo pedí antes de navidades en pleno meollo de la viralización de esta mascarilla y como que tuvieron un poco de problemas y tuvieron que reponer y demás pero en cuanto repusieron me llegó en tres días y de verdad haceros con esta mascarilla porque os cambia la vida capilar de verdad que brillor que suavidad que textura que olor o sea sí 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 no sé por qué me voy a hacer un poco lo interesante voy a dejar la ropa que es maravillosa para el final del vídeo y os voy a enseñar un poquito de costumentos un poquito de utensilios que he pedido en Shein que estoy muy contenta con ellos y voy a empezar con unas cosas hogareñas para la cocina la primera es esta de aquí que ya la tengo colocada pero chico me debí de confundir y lo pedí dos veces entonces pues aquí os lo enseño entonces esto lo que es es un soporte para tus utensilios de el fregadero entonces tú por aquí metes lo que viene a ser el grifo lo ajustas con esta ruletilla y luego le pones esta varilla aquí para colgar el trapo o lo puedes colgar de aquí aquí pones los estropajos y me gusta un montón lo tenéis en color plata en color plata con el ribete dorado en negro y me gusta tenerlo un poco así en suspensión y organizado porque de esta forma me es más fácil luego de limpiar la cocina y sabiendo que había pedido esto para mejorar un poco la visual de lo que viene a ser mi cocina claro de repente dije hostia y voy a poner aquí yo mi estropajo verde fosforito y mi valletita también rosa fosforito y dije hostia esto me rompe los esquemas esto me rompe la finura que quiero yo desempeñar en mi casa entonces que hice pues me pillé estropajos y valletas en Shein en primer lugar me pillé un pack de cuatro valletas de microfibra en color gris para que se integre súper bien con los colores de mi cocina y tío no destaque ese fosforito que no pega ni con cola y la verdad que están súper bien ya las he utilizado o sea tengo una ahí en el fregadero no son muy grandes pero es que yo lo prefiero porque por ejemplo mi madre compra las valletas estas del mercadona gigantes tío se pone a limpiar ahí con la sábana santa ¿sabes? y cuando se pone a escurrir tenemos que escurrir entre cuatro personas la valletita entonces no o sea a mí me gusta comulgar con cositas de tamaño pequeño y el hecho de que sea microfibra está súper bien porque no solo te puede servir para fregar ¿vale? que esto lo puedes mojar perfectamente sino que a la hora también de limpiar de secar funciona muy bien y ya os digo que me ha gustado un montón el color el tamaño la textura y es que mira encaja súper bien aquí en su cajoncito aunque bueno como habéis visto yo tengo la barrita puesta y entonces tengo la barrita así colgada para que se seque y demás y me gusta mucho y por eso en cuanto a estropajos vi estos dos de aquí ¿vale? vi un pack de estropajos negros y otro pack de estropajos grises para seguir con esta gama monocromática de colores nada destacables en mi cocina de momento solo he probado el que es de color negro y la verdad que es un estropajo normal y corriente así que es verdad que he tenido la maravillosa idea de evidentemente fregar la cocina después de haber usado cúrcuma y a lo mejor el estropajito ha tornado anaranja radiactivo sí pero un poco culpa mía porque la cúrcuma es colorante puro y bueno pues me ha teñido un poco el estropajo pero no pasa nada porque esto me ha costado nada y menos y tengo aquí 300.000 y si no pues me paso a los grisesitos que también quedan muy cucos muy bonitos y no me rompen esa línea visual que quiero yo mantener en la cocina así que nada o sea poco más que decir de un estropajo tiene la parte de pelito duro para raspar y por la otra parte es más esponjita para terminar de absorber la espuma y demás no sé es que cuánto más queréis que os diga de un estropajo pero me gustan me gustan los colores me gusta la monocromía de mi cocina y estoy contenta oye me quería hacer con un trípode de estos de pulpo para el teléfono porque a la hora de grabar vlogs tío me es muy difícil colocar la cámara según en qué sitios porque utilizo unos trípodes que no se pueden acomodar a según qué sitios entonces dije tío dame dame un tentáculo pulposo ¿sabes? de estos que yo puedo malear y ajustar como yo quiera y así tío pues me has la victoria ¿qué ocurre? que tío o sea esto de verdad es la calidad más chuminera que he visto en mi vida o sea de hecho le pones el móvil y la cabeza hacía así y se cae o sea da igual lo que lo ajustes que las calidades son demasiado demasiado cutres entonces bueno a ver me costó creo que dos euros yo también fui un poco racanita pero definitivamente no os lo recomiendo porque ni las patas del pulpo son demasiado largas como para poder yo que sé rizarlas y sostenerlo bien ni tiene la suficiente ergonomía para sostener el teléfono móvil entonces cuéntame cuál es tu comité yo en esta vida además si quieres girar el móvil para grabar en vertical no gira más vale no gira más entonces es un fallito que tendría yo que haber visto de antemano pero me pudo la ansia me pudo la ansia y no lo recomiendo ya está lo que sí que recomiendo es este tipo de peine que me gusta mucho porque es como la mezcla del típico peine de Olivia Garden que me gusta mucho con las puitas y demás mezclado con este pelito que es con lo que se peina los bebés sabes que es como que no te desenreda pero te peina no sé hay una magia y extraña que yo no controlo entonces qué ocurre que este peine parecido vale el mismo concepto lo tenía mi hermana Serena y cuando yo tengo el pelo liso lo tengo como muchísimo más frágil entonces cuando me lo desenredo con un peine normal hostia de verdad es que mi lavabo se convierte en un cementerio capilar y sufro muchísimo sin embargo como este cepillo su función no es desenredar a muerte sino que es como no sé atusarte un poco el pelo me ayuda muchísimo a desenredar super poco a poco super livianamente super frágilmente vale o sea super cariñosamente me ayuda a desenredar el pelo sin que se me parta tanto con lo cual me gusta un montón repito esto para mí solo lo puedo utilizar en seco con mi pelo liso vale o sea esto si me quiero desenredar el pelo rizado después de salir de la ducha o lo que sea me puedo tirar 300 horas porque no me va a desenredar absolutamente nada pero con el pelo liso que es mucho más fácil me encanta porque ya os digo que se porta super bien con mi pelo lo hace super suavemente no tira nada y me gusta un montón ya os digo que la magia no es este cepillo en concreto sino la combinación de las púas y el pelito este de cepillito vale así que con ese concepto ya buscáis vosotros el peine que más gracia os haga y ahora sí que sí voy a pasar a la ropa voy a empezar por algo super random pero son medias tío he descubierto estas medias de Shein y estoy encantada en primer lugar son medias de braguita esto que quiere decir que no son las medias típicas que llegan hasta aquí que cuando te mueres una minifalda lo que sea se te ve como el short de debajo entonces que sean de braguita me gusta un montón son super transparentes cosa que me congratula talla única vale no entiendo pero oye yo tengo unos buenos jamonzones y no tengo ningún problema y lo que he alucinado tío es que no sé de qué tela estará hecho esto pero es muchísimo muchísimo más resistente que cualquier media de calcedonia de H&M de donde sea de 20 pavos yo cuando me compro unas medias de calcedonia o de H&M tienen un solo uso un solo uso porque ya sea que me he rozado con un anillo ya sea que soda me ha saludado ya sea que me ha agachado más de la cuenta un uso se me rompen siempre y estas me las he llevado a poner 4 o 5 veces que creedme que tío cuando estamos hablando de medias super finitas eso es un logro es una fantasía es una quimera cumplida es algo increíble por lo tanto os las recomiendo muchísimo porque tío es que me han salido de una calidad tan brutal a un precio tan irresorio que evidentemente en este pedido me he comprado 7 pares de medias vale 7 pares de medias ya sabéis que yo cuando encuentro algo allá que voy con todas las de Ale vale y ahora sí que sí vamos a pasar a la ropa voy a empezar por este vestido maravilloso de crochet no sé transparentoso estupendo boho chic hippie estupendo y vanaglorioso debo decir que es un vestido que se adapta super bien a tu figura y que como veis cae directamente la sisa entonces no se demarca en zonas un poco conflictivas por ejemplo yo soy muy finita aquí de la cintura pero luego tengo mucho volumen lateral porque tengo mucha triponelilla lateral y este vestido al caer al tener esta caída tan suelta favorece un montón y me gusta muchísimo ¿cuál es la forma ideal de ponerse este vestido? pues a ver o es un vestido para bajarte a la playa con lo cual te pones un bikini debajo o en mi caso yo lo que he hecho ha sido utilizar mis maravillosas bragas fajas que parecen así como un culot negras con el sujetador a conjunto negro y así parece que bueno parece no así está hecho como aposta en plan que sí que sí que mi intención es que lo veas y creo que de esta manera queda super guay super elegante super cómodo sí que es verdad que es bastante amplio de escote y yo me lo tengo que pillar con los tirantes del sujetador porque si no se me están cayendo las mangas todo el rato aún así tiene la cuerdecita esta de la espalda para que no se te caiga pero se te cae igualmente o sea un fallo un poco técnico y me flipa me encantan las mangas acampanadas me encanta lo fresquito que es porque claro esto tiene conductos de ventilación hola round the world ¿sabes? y yo no quiero otra cosa más en verano que mil y un conductos de ventilación así que bravo por mí porque este vestido es que me encanta os quiero enseñar este vestido de aquí que ya me lo pedí en blanco y negro que os fascinó porque os lo enseñé por stories y es que este vestido es precioso sienta también súper bien de lanita larga hasta los pies tiene un fruncillito en la cintura para que se te ajuste y te marque un poquito más la figura tiene las mangas también un poquito acampanadas el cuellito es maravilloso cuellito semi perkins ¿eh? y al tener el detalle en vertical esto ayuda como un poco a estilizar ópticamente tu figura y me gusta muchísimo este vestido es súper calentito ahora para el invierno con unas botas altas marrones queda súper bien y creo que me sienta muy bien la verdad que me gusta todo toda la composición de las mangas del cuello del fruncidito me encanta además lo tenéis en un montón un montón de colores y de patrones ¿vale? o sea haceros con él porque de verdad que es que es monísimo este vestido también me lo habéis visto ya en algún vídeo grabado del canal que es este tipo de vestido que se ha llevado mucho súper ajustado con frunciditos con transparencias y demás y me encanta o sea creo que favorecen muchísimo a pesar de ir embutida hasta la saciedad creo que trata muy bien tu cuerpo con el fruncidito con el forro que tiene debajo que te ayuda a estilizar y a suavizar las líneas de tu cuerpo me gusta un montón tiene un vestidito debajo que es un forro pero es escote halter y luego hasta los pies dejándote lo que es la manga transparente si no me equivoco lo tenéis en dos colores ¿vale? en este rosita y demás y luego también lo tenéis en tonos marrones yo sin duda en el próximo pedido me haré también con el de tonos marrones porque me gusta mucho este vestido y me siento muy favorecida con ellos y la verdad que no sé me siento yo muy guapa me gusta y os lo recomiendo encarecidamente sobre todo por el detallito del forro que estiliza mucho y te ayuda mucho a homogeneizar tu figura me gusta os voy a enseñar ahora dos faldas que primero me pedí esta negra aquí que es de pana sí una pana muy finita con unos botones dorados laterales en realidad esta falda tiene no tiene nada ¿vale? pero es sencilla básica y sienta fenomenal tiene el largo justo se adapta muy bien a mi figura a mi cintura tiene una cremallera por la parte de detrás que es por donde te la brochas y me gustó un montón o sea es una falda a todoterreno que combina la verdad con absolutamente todo y tanto es así que me gustó que quise repetir con el mismo modelo pero en otro color teníais un montón de colores marrones rojos beige verde pero yo sinceramente me la cogí en este tono burdeos porque al final el negro y el burdeos son los colores que yo más utilizo y por lo tanto pues me lo pillé en esos colores que es que a veces no sé doy unas vueltas para decir lo mismo de verdad Carmen redundancias llámadme así a partir de ahora ¿vale? y nada lo mismo una panita muy finita los botones dorados la cremallera en la espalda para brochar la falda y queda muy bien queda muy bien con medias así de rajillas o con medias claritas con botas altas botines como tú quieras me gusta un montón súper barato y súper versátil y por último me pedí esta Rebeca aquí con muchísima ilusión y no me gusta no me gusta nada como me queda por el cuello creía que iba a ser un cuello mucho más cerradito mucho más encajado y la verdad que se queda ahí como no sé muy 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 desbocado no me ha gustado no sé si es cuestión de que me he equivocado de talla aunque creo que me pedí una S porque la quería así ajustadita pero ya os digo que según lo que vi en la foto creía que iba a quedar de una manera que me enamoró y luego cuando me la pongo es que no me gusta no me gusta como me sienta sí que es verdad que a lo mejor abierta pues oye chica me ha salvado un renuncio pero en mi cabeza creía que iba a ser muchísimo más bonita de lo que es pero bueno en cuanto a calidades está muy bien vale muy abrigadita es muy gordita no se mezclan los colores al lavarlo los botoncitos son así como de maderita y sí o sea está muy bien hecha pero yo me creé otras expectativas muy diferentes así que una pena porque pues me ha fallado y bueno ya creo que sí no sí vale he terminado no me dejó nada estupendo vale ya hemos terminado no tengo más que enseñaros así que nada espero que os haya gustado que hayáis cogido ideas para pillar cosas en Shein que la verdad que es una tienda que no tiene fin así que espero haberos dado alguna idea con lo que pecar y demás y que nada que nosotros nos vemos el próximo domingo minguero con un vlog donde seguramente que fuerte ya me haber operado es que me opero el martes o sea dentro de dos días madre mía madre mía madre mía o sea no imagino ese momento de levantarme y no ser un topo o sea estoy flipando en fin que muchísimas gracias por verme que os recuerdo que os dejo todos los links en la cajita de información os recuerdo también que tenéis el código de descuento de Freshly Cosmetics ¿vale? chatunga25 para que lo uséis en toda la web y que nada que mil besos enormes y que chao chao pescado y hasta luego luego manelo ¡Gracias! 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 ¡isticallyigan Francisco